Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Gracias por la comida! ¡Nyom, nyom! Come más chica ¡Nyom, nyom! Comamos sano ¡Nyom, nyom! Come más chica Comamos sano, sí ¡Nyom, nyom! No seas exigente Comamos sano, sí No te quejes, no, no Comamos rico, sí ¡Brócoli! ¡Tomates! Cebollas, pimentones y frijoles Siéntate y come bien Comamos sano, sí ¡Ok! Come sano, come sano, come sano ¡Sí! No seas exigente Comamos sano, sí No te quejes, no, no Comamos rico, sí Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío Comer sano me hace fuerte ¡Nyom, nyom! Come más chica ¡Nyom, nyom! Comamos sano ¡Nyom, nyom! Come más chica Comamos sano, sí ¡Nyom, nyom! Hola amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! 중 pecadores Beyes ¡Nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom! ¡Nyom, nyom! ición